¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Muchas veces mi mente se agobia, no importa cuánto intento combatirlo, nunca consigo controlar a dónde empagan mis pensamientos.